¡Suscríbete al canal! 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 Muy bonita, muy bonita. Mira, ve, llénale todo el plato al golfo. Bueno, ahorita que termine de comer. Es que estas cosas me ponen de nervios. ¿A poco no se pueden apagar ni hacer nada? Hacer escultura, no, pues no, no se puede. ¿Qué pasa, princesa? Princesa de mi vida y de mi amor. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya, deja de cantar, mujer. Mira, ya se te huyó la nena. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues, ¿quién sabe qué le pasa a la nena? Mira, vente a escuchar música. Escuchar música y luego te pones a lavar ese plato. Porque la nena, pues, Dios, solo Dios sabe a dónde corrió. A ver, nena, ¿dónde andas? Ay, acá está, ya volvió. ¿Qué te pasa, muchacha? ¿Qué te pasa? Uy, oigan. Hay neblina hoy, no me había fijado. Wow. Ay, qué bonito se ve. Me encanta. Hay que ser los amigos de un delfín. A ver, acá está platicando esta mujer de la vida. Y de seguro, Pablo... Ah, no, Pablo, por la basura. ¿Cuál basura, Pablo? Pues si tan mal te pone, límpiala. A ver. Ay. Me pasé de un piso. Muy bien, él va a arreglar la ducha. Soy la va a fregar el piso. Aquí todo el mundo se comparte los trabajos. ¿Verdad que sí, Pablo? Mira, ahí deberías de estar aprovechando y enjabonarte de una vez. Así matas dos pájaros de un tiro, te bañas y arreglas la ducha. Piénsale, muchacho. Fue, piénsale, muchacho. Ok. La panza de Soyla. Ay, Dios mío, esta casa... Esta casa es un caos total. ¿A dónde vas, mujer? Ah, pues si ya te va a fregar el piso. Bueno, pues si yo la mandé. Ok, todo va viento en popa. Ahora, ¿qué onda con la vida? Incendio. Extinguido. ¿Y por qué estás tensa? Menos mal que las llamas ya se han extinguido. Podría haber sido peor. Pues si no pasó nada, hombre. Ni que hubiera caído la pinche roca arriba del techo. Ahí está. Las rocas han desaparecido. Bueno, y si las vuelvo a quebrar, a ver qué pasa. Abrir a golpes y abrir a golpes. Algo me tengo que encontrar. O sea, ¿cómo es de que dan la interacción de abrir? Como este maldito cofre. Y no se abre. Y no hay nada, digo. Pues ve al baño, Golfo. A ver. Mira. A pedir que vayas a sus necesidades. Que no habías aprendido ya a ser tus necesidades tú solo. No te pones a fregar esto. Y no te pones a llenar el comedero. Llenar el comedero. Y luego otra vez vamos con lo de las rocas. A ver. Abrir a golpes y abrir a golpes. Pero agarra las zapatadas. A ver, Golfo. ¿En serio? Tengo que decorar un poquito más aquí afuera. Está muy pelón, muy solo, muy seco. Pero eso vamos a ir poco a poco. Porque hoy yo no he comprado ni la cuna ni nada para la beba. O bebé. Voy a comprar la cuna verdecita o amarillita. Ya que no estoy segura que vaya a resultar que salga niño. O niña. Este hombre necesita ir al baño en la función de ya. O sea, corre o te haces. En esos hermosos calzoncillos blancos. Y no quieres una mancha amarilla en esos calzones blancos. Mira, tú después de que termines tus quehaceres. Te vas a poner a escuchar tu música pop, por favor. Que yo quiero una nena. Yo quiero una nena. A ver cómo anda la remojada esta. ¿Dónde dejaste tu moño, jodida? ¿Y el golfo? El golfo anda feliz. Atorado en las escaleras. Bueno, todo va bien tu empob aquí. Guapísima mujer. Ya necesitas cambiarte de ropa. Mira el pantalón de maternidad que es chido. Esa blusa corta como que no te queda muy bien. Pero el pantalón te queda fantástico, ¿eh? ¿Cómo caminas? Ya volvió toda la tormenta. Bueno, nos salvamos de los incendios con las tormentas. Así que. Ah, fragmento de roca volcánica esmeralda. Con cuidado, mujer. Con cuidado. Ya salió corriendo, bueno. Tú húyele. Húyele a los rayos. ¿Tú qué tienes? Entorno mugriento. Pues limpia, por usted. Limpia. A ver, limpia. ¿Dónde está sucio? Pues yo no veo que esté sucio en ningún lado. A ver. Ay, Dios mío. ¿Y es el día que se descompone todo? ¿Qué onda? No saben qué, pobrecito. Ya. Lo voy a mandar repararlo. Ya. También es mucho esfuerzo para el pobre hombre. Mira, hasta te voy a mandar a tomar una siesta porque ha trabajado mucho el hombre. Uy. Y está escuchando su música. Perfecto. Perfecto, mujer. ¿Cómo andamos? Ay, esta mujer ya quiere ir al baño otra vez. Chinga, madre con la vida. A ver. Cristo del perpetuo socorro. A ver, chicos. ¿Qué tal si compramos con lo poquito que tenemos de dinero lo que viene siendo la casa de la nena? Miren, esto es lo que se encontró en las rocas volcánicas. Que era roca de esmeralda. Y este muñeco vudú. Ay, es que no sé. Estoy con que me deshago de él y no me deshago de él. Mira, tenemos para ser camba. O camba. O se llame. Pues este, mira. Este nos va a servir. Ahí lo dejo. El pescado este, pues a vender. Dejenme vender todo lo que pueda. Para decorar la habitación de quien será nuestro retoño. Nuestro heredero. ¿Qué más me robo? ¿Qué más me robo? Hace mucho que no robo. Esto no sé qué es, así que lo dejo. Bueno. Creo que es suficiente. Con eso podemos decorar un poquito la habitación del nene o nena o lo que sea. Así que vamos allá. Vamos a decorar. Uy, ¿no he tocido? Wow. Ya me compuse. Ya soy una mujer libre de tos. A ver aquí, vámonos. A ver. Yo quiero estrenar la cunita de brujitos. Que aunque no soy bruja ya, pues a ver. La quiero usar porque es una monada de cosas. Mira nada más qué belleza de cosas. A ver. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Oye. Blanca toda, negra toda. Esta cafecita me gusta más. La blanca. Me gustaría la blanca si tuviera un poquito de más color. Aunque esa está bonita. Pero no. Me voy a quedar con esa celda. Con esta otra. Ay, de tin, marín, dedo, pingüe. Esta. No saben que me gusta más esta. Esa voy a dejar. En serio, yo no puedo decidir una maldita cuna. Ok. Quiero más ventanas. Para que sentiese el niño. De frío. Se me muera de frío. No manches, hoy te pasas. Muchas ventanas. A ver, quita esta. Así, mejor. Pues sí. Así está bien. En serio. Te pasas con las ventanas. Pero bueno. Ok. Ventanas. Listo. Como va a ser un bebecito mueble por mientras. Pues vamos a ver que le ponemos unas cortinas. Unas bellas y elegantes cortinas. Que como no sé qué va a ser. Pues mira, blanquitas. Blanquitas se quedan. Muy bien. O sea. Te vas a gastar todo el maldito dinero en cortinas. No friegues tú también. Vamos a ver un tapetito. Un tapetito. Aquí sí le podemos mezclar colorcitos. Miren. Estos anaranjados no combinan. No quedan. Es que con el. Es que me gustan los anaranjados. Pero con el suelo. Del color que lo tengo. Como que no. A ver. No se nota la diferencia. Pero. A ver. Bueno. Hasta eso que sí se nota un poquito la diferencia. Pues. Ahí está. A ver. Qué tanto es tantito. ¿Verdad? Vamos a ponerle. Es que vamos a ponerle un maldito. Algo que. A ver. Algo que ya. Que diga. Esto es un niño. Hola chaparro. ¿Cómo estás? He despertado mi chaparro. Shingo. Mira. Sí. Algo que. Diga. Aquí. Hay bebé. Ay. Nada más que los colores. Son tan feos. ¿Por qué? ¿Dónde está lo de papás y mamás? A ver. Busco lo de papás y mamás. Papás y mamás. Papás y mamás. Papás y mamás. Aquí está este. Ah bueno. Ah bueno. Pues aquí ya estamos hablando. Un poquito. Ay. Como que quiero un niño. ¿Verdad? Ya vi. No es que yo quiero niña. Pero como no estoy segura que va a ser. Es que esto tampoco no está tan chido. Como. Como me lo imaginaba. Rayos con la vida. A ver. ¿Por qué no puedo encontrar algo que se vea bonito? Bonito. Bonito. A ver este. Ándale algo así. Algo así. Decía yo. Muy bien. La verdad que yo sí uso esto. Sí lo usaría. Y creo que tenía algo así con mi primera niña. Algo parecido. Mira. Es que está chido. Ya según dependiendo lo que nazca. Pues le cambiamos el color. ¿Qué les parece? Por mientras puedo dejar este. No puedo dejar un blanquito. No es que el blanquito no tiene que chiste. Mira este. Mira. Por mientras vamos a dejar ese. Necesitamos luz en esta casa. Bueno. En esta habitación. La luz. La luz. Que se haga la luz. No tengo lámparas de piel. No se ven bonitas. Los globitos. Es que los globitos ocupan mucho espacio. Ah rayos. Bueno. Pues vamos con los globos. Benditos globos. Pues anaranjados. Para que combinen con todo. ¿Verdad? Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah es que acá está la puerta. Ahí está. Perfecto. Por ahora. Oh ya sé que se me olvidó. El colguije este. Que yo siempre pongo. ¿Es este? Sí es este. Ok. Pues mira. Todo anaranjado en esta vida. Ahí está. El colguije. Me quedan 400 simoleones. Y me completo para la jirafa famosa. Que yo siempre me gusta poner por aquí en las habitaciones de los niños. Yo amo esta jirafa. Esta jirafa es la hostia. Bueno chicos. Pues así es como ha quedado la habitación del bebé o la beba. Lo que sea. Ya está lista. Bueno. Le faltan cositas. Pero ya cuando nazca. Según veamos lo que es. Pues yo le voy a seguir decorando. Pero por ahora. Ya tenemos una habitación lista para ser usada. Doña Zoyla tiene hambre. Qué raro. Zoyla pues come. ¿Y tú qué tienes? Tenso. ¿Por qué? Porque tú. Ay. Ya viste. Te no friegue. Ya son las 10 de la mañana. Ponte. Aunque sea un pantalón. Qué bárbaro. A ver. Yo te pongo. Mira. Tiene dos pares de. ¿Cómo se llaman? De cal. Ah no. Tiene tres pares de cal. No friegues. Mira. Aunque sea. Ponte unos pantaloncillos. Si no quieres. Traer ropa. Y quieres exhibirte. Por lo menos unos pantaloncillos. No friegues. A ver. Friega los charcos. Si quieres estar cerca de tu persona favorita. Pues ahí está. Ahí la tienes. Pero. Sirve de algo. Ok. ¿Dónde están Golfo y la nena? Ok. Golfo y la nena. Golfo está aquí buscando a la nena. Abajo de la cama. Y la nena está. ¿Dónde está la nena? Atorada en media escalera. Bueno. ¿Por qué entorno sucio? Pues ¿dónde está la mugre? Yo no veo una. Bueno. Con este hombre quejándose de la vida entera. Yo me despido chicos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. Como me ha gustado a mí. Si no eres. Sí. Ya. Bueno chicos. Ahora sí. Me despido. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Prendan la campanita. Notificaciones. Compartan mis videos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.